Tenemos dos representantes de misiones en el seleccionado argentino, así que estamos muy contentos con eso. Las chicas vienen entrenando muchísimo, que es Victoria McKinnon y Marina Ifran, para representarnos en ese campeonato, que van a estar muchísimos países de afuera, porque vienen gente de Nueva Zelanda, de España, bueno, están todos Estados Unidos, Canadá, toda Sudamérica, un montón de países también, así que es un campeonato que tiene mucho nivel. Es un campeonato abierto, por eso va mucha gente abierto para las selecciones, digamos. Abierto en el sentido que es norteamericano, pero admite selecciones de todo el mundo. Pero van solamente los seleccionados, los 15 mejores o los 18, depende de qué país, el cupo de cada país, que van los mejores de cada país, digamos. ¿Cuánto le va a servir de experiencia a las chicas misioneras? Yo creo que muchísimo, digamos, cada campeonato internacional, las chicas crecen mucho, mucho. Y cuanto más lejos se van, parece que mejor les hace, ¿no? Porque se van lejos, saben lo importante que es el campeonato, que están lejos y que van a representar al país y que tienen que dar todo, entonces es como que se esfuerzan el triple y eso ayuda muchísimo a su crecimiento.